A continuación tenemos a Calma Mereke Remix Un Baile, así que fuerte aplauso para el grupo de Pimia. A continuación tenemos a Calma Mereke Remix Un Baile, así que fuerte aplauso para el grupo de Pimia. Pimia Remix Un Baile, así que fuerte aplauso para el grupo de Pimia. Pimia Remix Un Baile, así que fuerte aplauso para el grupo de Pimia. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viento a tu cintura, tu lejos que seas, tu eres buscador, ya me gusta. Y que se escuchen fuerte los aplausos para el grupo de Big Mac.